Sin importar el torrencial aguacero, miles de espectadores asistieron al cierre del XVI Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, realizado en el lago central del Parque Metropolitano Simón Bolívar de la capital. La obra de gran formato Waterfalls de la compañía francés Saliotopi fue la encargada de despedir al evento que reunió 49 compañías de teatro de diferentes países del mundo. Autos y bicicletas rodando sobre el agua y plataformas flotantes con diferentes actores componen los cuadros entre surreales y oníricos de este montaje ejecutado por 24 artistas franceses y 12 colombianos de la Compañía Nacional de Arte, invitados especiales para la presentación. Piezas musicales originales y un vasto despliegue de pirotecnia completaron la puesta en escena de la obra, que ha participado en importantes festivales de teatro de ciudades como Londres, Chicago, Moscú, Sydney, Buenos Aires y Singapur. De acuerdo a los organizadores, la décimo sexta versión del festival contó con una asistencia superior a los 200.000 espectadores que visitaron los principales escenarios de la ciudad para disfrutar las obras de 32 compañías provenientes de 15 países y cuyo invitado principal fue Argentina, que participó con nueve novedosos montajes. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.